El Hongarícuaro, a solo 18 kilómetros de Pátzcuaro, fue el siguiente punto donde el grupo Visión Rescate del Lago y la Fundación Somos Agua presentaron a la comunidad el proyecto que plantean para que el lago de Pátzcuaro sea nuevamente orgullo de Michoacán. En Luna de Plata TV seguimos atentos a estos encuentros que se realizan. Apóyanos para mantener este canal de comunicación, suscríbete, compártelo, dale like y comenta lo que entre todos podemos hacer para poder rescatar esta joya de México. La comunidad está consciente y expresa su preocupación por lo que está ocurriendo en toda la cuenca. Se sabe que el nivel del agua ha bajado unos 3 metros y nuevos espacios de tierra han aparecido, por lo que hay personas que se aprovechan para sembrar en ella. Y pienso que también el área que se va descubriendo debería estar protegida allá. Ya no deberían pasar el límite que tenían originalmente. Al secarse el lago ya debería ser federal, ya no debería ser de nadie. Pues la gente se está adueñando. Ahora está la parte de los incendios también. Yo vivo en una parte alta del pueblo. Cada que hay un incendio es por la parte de San Pedro, es por la parte de Jaracuaro, por la parte de Pátzcuaro. No sé si también eso tenga pues alguien que pueda hacer algo legalmente, porque pues pienso que es un delito. Tenemos un lago precioso. Yo quise hacer un recorrido. Llegamos al Coyolote, pero ya había un cerro ahí completamente desforestado, talado. Y me dio mucha tristeza ver. Cuando llegamos a la zarzamora, allá el lago ya se ve un charquito. El hecho de que estemos aquí es porque nos interesa el rescate del lago. Pero aquí no hay otro camino más que entrarle. Pues que tengamos ganas de hacer algo. Pero también hay que educar a la gente, porque una de las cosas que más nos han acabado es la falta de cultura. Es necesario rescatarla y promoverla sobre todo. La intención es tratar de lograr que la gente cambie, que la gente tenga otro tipo de pensamientos. El principal peligro es el agua, que se nos está acabando. Pero hay otros peligros también importantes y estos se están heredando a las futuras generaciones. ¿Qué van a hacer ellos más adelante? ¿Con qué se van a defender? ¿Con qué se van a mantener? La ambición desmedida de la gente que viene a comprar tierras y sembrar aguacate y todo eso. El agua es un elemento necesario para todos nosotros. Hay comunidades que ya no la tienen. Y esto es, más adelante, muchos ya no la vamos a tener. Nadie nos garantiza que ningún gobernador, ningún presidente municipal o nacional nos vaya a resolver algo si no trabajan en colaboración con la ciudadanía, para no permitir nuevas perforaciones de pozos que ahora supimos que están otorgando los municipios en la cuenca a todos los fraccionadores. Ya ha venido sucediendo en cerca de tres lustros, 15 años, el cambio de uso de suelo a favor de particulares, empresarios del aguacate, de la madera y de fraccionamientos habitacionales. Muchos jóvenes ya lo están haciendo. Me ha dado mucho gusto ser invitada por algunos de ellos a hacer recorridos para ubicar áreas que fueron arrasadas por el fuego, incendios intencionales. Otros se están encargando de enseñarnos a recolectar semillas para ir a procurar restablecer esas áreas quemadas. Otros están participando también en empezar a promover las campañas de reforestación. Algún grupo de Pátzcuaro ya lo viene haciendo desde hace cinco años, reverdecer voluntario. Son los jóvenes los que nos están jalando. En un tiempo a Jaracuaro ya le llamaban península, porque ya se contaba con el paso, con la cartera, del que bueno, pues ahorita está. Ahorita ya no podemos decir que es península porque ya no está la cartera dentro del lago. Pero aquí la idea es aterrizar en un proyecto integral, un proyecto único. Algunos de estos proyectos están hechos en base a un escritorio, pero falta lo práctico, falta lo elemental, el campo donde involucremos a la sociedad civil, a los biólogos, a los estudiosos, a los que conocen, a los científicos, a los que conocen esta materia. El problema no está en el agua, es de arriba hacia abajo, no de aquí hacia arriba, no de abajo hacia arriba. De los bosques, de los montes, de la deforestación, del cambio de suelo. Yo creo que hay disposición de trabajo, hay disposición de colaboración, pero necesitamos un proyecto integral donde involucre a todos. Haciendo un solo cuerpo podemos lograr más, podemos gestionar recursos, podemos obtener apoyo y los resultados se van a dar. Seguiremos escuchando la opinión de los habitantes de la cuenca. Ellos saben mejor que nadie lo que el lago necesita, por ello piden un proyecto que integre a todos. Suscríbete a este canal, dale like y danos tu opinión, porque sabemos en Luna de Plata TV que el lago de Pátzcuaro aún tiene solución. ¡Gracias! ¡Gracias!